Avanza la Paz con Legalidad. Esta semana el Gobierno Nacional expidió el cómpest de reactivación económica y naturalmente tiene un capítulo de Paz con Legalidad. Estuvimos con el presidente Iván Duque, el ministro de Defensa, los comandantes de todas las Fuerzas Armadas y la Policía, recibiendo las instrucciones del Jefe del Estado. Una de las prioridades es alinear las acciones con la implementación de nuestras políticas de Paz con Legalidad. Estuvimos con la instancia de género, la instancia de mujeres, revisando cómo durante este año vamos a trabajar para avanzar aún más en los 51 indicadores que se derivan de la implementación. En materia de reincorporación, siempre va a estar en nuestra atención la seguridad de los excompatientes. Por eso, se exionó la mesa interinstitucional, todas las entidades del Estado preocupadas de seguir afinando las más de 50 medidas que tenemos para proteger a los combatientes, presidida por el presidente de la República. Los planes de desarrollo con enfoque territorial son la estrategia para la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Tuvimos dos jornadas institucionales, la correspondiente al Caguán y el Piedemonte Caqueteño y la de Arauca. Más de 50 entidades del orden nacional, los departamentos, todos los alcaldes, la cooperación internacional, revisando los avances que tuvimos en el 2020, pero principalmente articulando lo que vamos a hacer en el 2021 para que este proceso no tenga marcha atrás. Y terminamos con un evento muy alegre en Sebastopol, viendo cómo unos kilómetros de Placabueya cambiaron la actividad, cambiaron la vida de esa región. Las víctimas han estado, están y seguirán siendo el foco de toda nuestra atención. La unidad de víctimas estuvo entregando una sede educativa en Juanchillo, en Santa Bárbara, de Iscundué, en Nariño. Una muy linda porque coincide una iniciativa PDET con una reparación colectiva.